¡Suscríbete al canal! 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 Fusilado Sacude Arona Cachimbó 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 Con el son de la clave yo alquinaré Vamos a alquinar este conjuto Que baila el baileador con la punta al pie Vamos alquinar este conjuntos Oye Teresa, ven a atreverte Vamos alquinar este conjuntos Cómo me gusta el vacilo, que rico el bienven Vamos alquina con la rumba buena que le canta a usted Vamos a pirar este conjunto Vamos a pirar este conjunto Vamos a pirar este conjunto Porque por ahorita tenemos un tono, te lo aseguro Vamos a pirar este conjunto Ahora sí, baila amor Ha llegado el momento Vamos a pirar este conjunto Vamos a pirar este conjunto Vamos a pirar este conjunto La salsa rica, qué imagen que trae el caballero Oye, oír a las vidas Pero defiende lo tuyo El conjunto Y baje Quítate los pantalones Está duro, 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 duro de verdad Te lo digo, camarada Y se tiene punto en賞 crystal Y se tiene punto en賞 crystal Y malestar Está duro de verdad Te ponemos a bailar con este saoto Dedicado al balador Y se tiene punto en賞attered Y malestar Está duro de verdad Pero dicen en el pueblo que estamos duros como ladrillo y cemento. Pero en el conjunto de maestrán está duro de verdad. Saboto sabroso te traemos para que baile, baila, duro. Pero en el conjunto de maestrán está duro de verdad. Como este conjunto ninguno, salto sabor y montuno. Dicen en el pueblo que estamos duros como ladrillo y cemento de maestrán está duro de verdad. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡That's right! ¡A gozar! ¡Ay, a mí me va! ¡Apinando! 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 afinando, 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 afinando. Afinando, afinando Afinando, afinando Imagen viene afincando, aile viene cantando Afinando, y yo sigo barachando Pero la rumba nunca, nunca para Afinando, la rumba sigue sin Afinando, todo el mundo a divertir Afinando, que la rumba nunca para Afinando, esto sigue hasta mañana Afinando, suelto ritmo es bueno Afinando, ven pa' que lo gocen Afinando, oye bailador Afinando, esto es para ti Afinando, sol mete mano Afinando, tonte a cantar mi hermano Que la rumba te está llamando Baila, 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 bailador La nena bonita va a cantar ahora Pero con mucho sabor Cachimbúe, pero dale un brequecito Cachimbúe Cachimbúe El conjunto, imagen Cachimbúe 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 Uy En conjunto, imagen Y son La belleza de la salsa Uy Afinando 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 Afinando